Hola, yo soy Lisa Alvarado, soy nutrióloga especialista en composición corporal y el día de hoy vamos a hablar de un tema de súper moda que es alimentación intuitiva. Y bueno, para empezar, ¿qué es la alimentación intuitiva? Es un nuevo método de alimentación que consiste en escuchar a tu cuerpo y sus señales de hambre y saciedad. Este tipo de alimentación no cuenta porciones, no cuentan calorías y no cuentan nutrientes. Se trata de escuchar lo que tu cuerpo te pide. La alimentación intuitiva va un poco más a comer como lo hacen los niños en las distintas etapas de crecimiento, es decir, comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando están llenos. Los estudios han demostrado que la alimentación intuitiva ayuda a generar una buena relación con la comida. Esto podría propiciar buenos hábitos y evitar trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, no han demostrado que sea buena herramienta para pérdida de peso, específicamente grasa. Sirve para mantenimiento, sin embargo, no para pérdida de peso. Lo más importante para que la alimentación intuitiva funcione es aprender a reconocer estas señales de hambre y saciedad. Podría funcionar para personas que ya están en un peso adecuado y no buscan perder más peso. Para personas que desde pequeñas han llevado una educación en hábitos alimenticios, que lamentablemente en México eso no es muy común. También podría funcionar para personas que ya han llevado una educación en hábitos y que fuera como su graduación de sus consultas con nutriólogos. Sin embargo, siempre es importante estar en un constante monitoreo. Para personas que definitivamente no podría funcionar la alimentación intuitiva, es para personas que no saben controlar su hambre física y comen compulsivamente. Tampoco funcionaría en personas que tienen un objetivo en específico, ya sea aumento de masa muscular o pérdida de peso, porque sí o sí necesitas una dieta estructurada y sobre todo planificada a tu objetivo. Definitivamente, si lo que buscas es mejorar tu rendimiento deportivo, tampoco creo que sea la mejor opción para ti. Y por otro lado, si tienes alguna enfermedad como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, lo recomendable es que no sigas este tipo de alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias!